Vamos a grabar una sesión de Citadels Citadels, con la versión bastante más nueva de la caja Ahí está, esta versión de la caja Citadels Ya, yo soy jugador de inicio, soy el rey, aquí tengo mi corona Vamos a revolver los personajes Vamos a dejar dos personajes descartados, el obispo Y el rey, el rey no se puede descartar Vamos a dejar aquí Y uno boca abajo, ok Uno boca abajo, ahí Del resto de personajes, que son cinco, somos cuatro jugadores Yo voy a elegir uno Ok, y voy a pasar Las cartas a mi izquierda Tú eliges uno ¿Solo uno? Uno, solo un personaje Elige un personaje Estamos jugando con la configuración básica De asesino, ladrón, mago, rey, obispo, mercader, arquitecto y guerrero Salieron las tarjetas de ladrón y obispo Y una que no sabemos cuál será Está oculta Ya Todos elegimos un personaje Todos partimos con dos pesos Dos monedas de oro Y con cuatro cartas de distrito Cuatro cartas de edificio Cuatro cartas para edificar El ladrón roba No está jugando El ladrón roba Y el obispo se defiende de los Se defiende del militar Y da oro por los edificios azules Pero no está jugando Ok, entonces ese se pone boca abajo Ahí, en medio Ok Ya Y como yo soy el rey Tengo la corona muy bonita De plástico, como es duro Voy a llamar En este orden Salvo que estén aquí de la vista Que no están, por supuesto Llamo al asesino ¿Alguien tiene la tarjeta número uno? Que la ponga boca arriba ¿Nadie? Nadie Hay que decir Si uno no tiene Sí, tiene que decirlo El asesino tiene que mostrarla Boca arriba, ya Y tú entonces tienes que Vas a recibir dos oros O dos cartas de tequías con una Al principio O sea, si quieres juntar oro Lo normal es que uno junte oro Oro Ya Tú puedes Ahora construir un edificio Y al final Decides matar a un personaje A ver Si quieres construir Si construyo Bueno, tengo que dar el peso Un peso Ah, quiero construir uno de un peso Ah, ya, perfecto Sí Un peso Un peso Eso Es nada más Puedes construir uno solamente Sí Ok Y ahora tú decides matar a un personaje El rey Va a matar al rey El rey que se quede callado Ok Listo Ahora yo llamo al Mago El personaje número 3 El mago Ya ¿Quieres plata o quieres cartas? Ahí está ¿Construyes? Sí Vale, por dos oros Y ahora puedes hacer el acto de magia Que es intercambiar toda tu carta Con las de otro jugador O toda tu mano con El El mazo Tú decides ¿Eso es lo que permite? ¿Esa carta? Esa carta La del personaje de mago Con la del mazo Ya Tres por tres ¿Todas? Ya Boca abajo Tres Uno Dos Tres Yo creo que a ti te convenía haber cambiado con alguien Con alguien No nosotros Porque nosotros tenemos Porque el mago Elige el jugador Dice Quiero cambiarla contigo Porque nosotros nosotros tenemos cuatro Ay ¿Me daban todas? Todas Tú las cambias completas Entonces tú entregas tres Y recibes cuatro En este caso te convenía Con Carlito Con Carlito conmigo Que vamos tenemos cuatro Todas ellas Ella tenía tres Bueno ya Qué bueno que no lo hiciste Ok Entonces yo ahora llamo al que sigue Que es el rey Y el rey está muerto Así que agallado Llamo al obispo No está Está acá El mercader Llamo al mercader El número seis Nadie tiene el mercader Llamo al Arquitecto Soy yo Yo recibo Mis dos oros Y me beneficio Que son dos cartas Y puedo construir Hasta tres edificios Carlito Te noto como Te noto como Enojado Estoy esperando La última carta Esto El guerrero Puede ser también A ver Ya Voy a construir Una Y el arquitecto ¿Qué hace? Construye Voy a construir Después de ejecutar la acción Toma dos cartas Estras El mazo El mazo El mazo Que muestra tres oros Ahí están los tres oros Uno, dos, tres Está construido Ok Y ahora yo llamo Al No, no, no Pero el arquitecto Tiene otra cosa adicional ¿O no? Nada Yo recibí dos cartas Estas No, pero después de ejecutar La acción Sí, sacar los dos oros La acción en este caso Fueron sacar dos oros Ah, sacaste dos oros Dos oros, sí Esa es la acción Después de ejecutar Toma dos cartas Estas Dos cartas Acá O sea, podrías haber sacado Estas cuatro cartas Sí, podrías haber sacado Dos cartas extras Y dos más Para revisar una Hay que armar O sea, revisar Y quedarme con una Pero aquí en este caso Prefirí sacar dos oros Y dos cartas gratis Y puedo construir hasta Y este poder Le permite construir Tres en vez de un Distributo Si con una posición Podría ganar el juego No, entonces aquí Construí Además este otro Construí dos A ver Eh, ojo Ahora voy a dejar El arquitecto Ya no lo voy a usar más Y ahora se cambian Los personajes Entonces Ahora yo llamo Al Guerrero ¿Quién era el guerrero? Nadie El guerrero Ok Se acabó la ronda Se acabó la ronda Entonces ahora Carlito parece que era el rey Carlito era el rey Era el rey Que no mató La diabla Claro, no pudo jugar Entonces ahora Están todos los personajes No No Esto es el rey El rey no alcanza Era que En esa época Pasaba que Mataban a los reyes Antes de asumir A los herederos del trono Los mataban Los hermanos mataban A los Césares de Iván Claro Por tanto Pero tú sigues Tú eres el rey Sí Porque yo elegí rey Sí Tú eres el rey Por eso yo elegí Porque yo aquí voy a ganar Ahora Ya Entonces vamos a sacar Dos personajes El obispo otra vez El obispo otra vez Y el asesino No están Y uno boca abajo ¿Pero eso es el final o no? No Uno boca abajo Y al final Toma Elige uno Ah y cómo se van recibiendo Más cartas de veía Que se van sacando Sí claro La única forma Que tú en vez de Recibir oro Recibes A ver cuántas cartas Tiene cada uno Tengo cuatro Ah Sí La información es pública La información de cuántas cartas Tiene cada uno en la mano Es pública Cuando ustedes reciben las cartas Tienen que memorizar Las cartas que Yo por ejemplo Yo tengo Tengo que memorizar Las cartas que recibí En este caso recibí Por ejemplo Tres cartas Yo elegí Esta Y yo ya sé Que estas tres Tengo que cambiarme Los números X, X, Y Porque yo sé ¿Cuáles son las posibles cartas De ustedes? ¿Qué cartas le había tocado La mano y delante? Ella Al asesino Ah Al asesino ¿Tú te quieres Como vengar de ella? ¿Y quién le pasa esto? No Esta se pone boca abajo Se pone boca abajo No se sabe Entonces ella Ella que vio dos cartas Que le pasaste a la A la deli Una Una de ellas La tomó La verdad no sabe Tiene el 50% Posibilidad de apuntarle Ya Entonces Calito Tú eres el rey Ahora tienes que llamar al asesino No está Tienes que llamar Al Llama tú O sea El que sigue Al ladrón Yo estoy Llamas al ladrón Perfecto Ya ¿Qué es lo que se hace primero aquí? ¿Recibes dos pesos? O dos cartas Y te quedas con una No Recibo dos pesos Dos pesos Ahí están Ya Y construyes Construyo Y al final Voy a construir Inmediatamente La de cuatro La de cuatro Ok Muy bien Ya Mira que lindas monedas Las Vegas Centennial Las Vegas Nevada Y las cambian por las tuyas ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo esto? Ahora tienes que robar Tú tienes que decirle Que le quieras robar A un personaje El mago Es el que cambia cartas Le quiero robar ¿Qué? La plata A alguien Cuando alguien juegue Le roban la plata Que tenga en ese instante Antes de recibir su plata La plata que tenga Antes de recibir los dos pesos Se la roba Ah yo tengo que decir El personaje que le robo No al jugador Al personaje Yo le voy a robar al rey Le vas a robar al rey Ya cuando el rey juegue Va a mostrar el rey Y la plata que tenga En ese momento Está nerviosa No hay que ponerle al rey Más adelante No No Dijimos un poquito más adelante Para saber quién le están robando Pero ok Pero ya Luego Tú tienes que llamar al que sigue Llama al mago ahora Que era la carta que tú querías Ah ya Llama al mago ¿Quién tiene el mago? Que es la carta número 3 No el mago El mago está ahí El mago Ya Llama al rey entonces Llama al rey Llama al rey No Nadie el rey Ya No nadie el rey Ya cumpla Ahora el rey Señor rey Cumpla con su obligación Y siga llamando Yo creo que el rey Está haciendo la cucha Está haciendo la cucha Es la reina ¿Qué más? Llama Al bisho Al obispo Está allá Al obispo Al obispo Está allá Ahí está Ya Llamo al mercader Al mercader Yo soy el mercader Qué lindo Entonces yo Recibo Un peso más ¿Cierto? Como dice ahí Recibo un peso más Así que me lo juego Este juego A ver Después de la acción Recibo un oro extra Recibo dos oros Que es el mío original Y recibo Un oro extra Y todos los distintos Verdes que yo tenga Me dan uno Pero no tengo ningún verde Porque en este momento Yo solamente tengo Uno Que es para el rey Que es amarillo Y uno que es para el militar Que es el Rojo Ok Por lo tanto No lo sigo Ya yo ahora Tengo la posibilidad De construir Y no voy a construir No voy a construir Ya Devo el personaje Ahora se llama Tienes que llamarlo Al arquitecto Al arquitecto Ya muéstralo Ya Ok Tira para acá Tira al medio Al arquitecto Tú recibes Dos pesos Dos cartas Dos pesos Y recibes dos cartas Además Toma Y puedes construir Hasta tres cartas Pero tiene que devolver una No, no Las dos cartas Estas son gratis Son beneficios Del personaje Cuando uno saca dos cartas Se deja una Claro Cuando uno Como función normal La acción normal Es sacar dos cartas Y te quedas con una Y la reserva Al fondo del mazo Boca abajo En vez de sacar dos pesos Pero el beneficio De sacar dos cartas Estas es el beneficio Por ser arquitecto Vamos a ver las cartas Que se han construido Acá dentro Tiene un distrito De tipo Político Un político Y un militar ¿Ya? Esta Ok Una Una Y esta De tres Ok ¿Puedo construir dos? Si Hasta tres puede construir ¿Cuál es la de...? Aquí recto Esta de cuatro Cuatro ya Cuatro Ok Hay que ver Tratar de captar bien Cuáles son los colores Que estás juntando A cada uno ¿Y la tarjeta especial esa? Ah Van a salir en cualquier momento La única Está mezclada Si Está mezclada Ya Carlito Ya va al Guerrero Guerrero Muy bien ¿Quieres cartas o plata? Plata ¿Ya está? Plata Vale ¿Y? ¿Vas a construir? Sí Voy a construir Qué lindo Esa es especial ¿Cierto? Sí Ahora dos Ok Sí, bueno Están construidas La mano no sirve para nada Y tú tienes derecho A destruir Cualquier edificio De cualquier jugador Pagando un peso menos Del coste que tuvo a esa persona ¿Y ese me lo llevo? No Lo destruye Se va En ese caso Ese lo puedes subir gratis Por ejemplo Sí, ese es el de uno Mira Mira No 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 siguen tú Vale Podría haber sido el de Mario Sí Pero yo tengo Pero yo tengo dos Pero yo tengo dos construidos No Ella tiene tres No Se hace aquí La cosa así Está Ok Pero por ejemplo Si quería construir la mía Tiene que pagar tres Sí, fuera mucho Era mucho Ok Listo Están todos los personajes ¿Quién es el rey nuevo? Nadie eligió el rey ¿Cierto? No Por lo tanto Sigue siendo el rey Sigue siendo el rey Claro Por eso Es importante El rey Entonces Ahora vamos a Vamos a sacar Dos personajes Que no juegan No juega el arquitecto En esta vuelta Ahí está El arquitecto es bueno No juega La maga No juega la maga Ahí Tú sacaste Tú sacaste un oro más adicional Y no deberías haberlo sacado ¿Sí? No No tú Después Y saco una carta boca abajo Que no sé cuál será La maga ¿Por qué te equivocaste? ¿Tarjeta? No sé si es el mercader No dice Recibe un oro por cada Distrito de comercio Sí, pero aparte Se recibe al principio Un oro No, no, no Verde No lo dice No se está Léelo bien Mercader Léelo bien Ya Dice Al principio dice Recibe un oro por cada Distrito de comercio Verde En tu ciudad Después de ejecutar la acción Recibe un oro extra Claro Después de ejecutar la acción Después de recibir dos oros Acá Recibe un oro extra En el fondo Puede tomar tres Oros O una carta Y un oro Eso En el fondo Recibo dos oros Más males Más el oro extra Ya, Carlito Elige tu personaje No, no, cacho Viene el tema de los colores Tú, por ejemplo ¿Qué colores tienes? Amarillo Y rojo Ah Amarillo El rojo ¿Y cuál es? ¿El verde? Claro El verde son los que dan Al mercader ¿Qué color vendría a ser? Lila No, esos son especiales Edificios únicos Lila Ya Ya Entonces yo voy a ver Yo ya puedo saber ¿Qué carta eligió Carlito? Por ejemplo Yo ya lo puedo saber Porque sé que Esas dos no están Y una que tenía Tengo dos posibilidades Sí Voy a hacer lo que eligió Carlito Yo voy a hacer lo que eligió Carlito Tengo un gran problema Tengo un gran problema ¿Y vosotros tenés que ir al baño? No, porque Elegí Miré la carta Y elegí Sin darse cuenta Sin darme cuenta Elegí otra Pero lo que me llama la atención Es que elegí Y se me olvidó Memorizar las cartas Las que están Claro Así que si es que Quiero matar a alguien Jodí No tengo que olvidar Por las que están allá afuera No Claro Hay que memorizar ¿Pero están los números ahí? No puse atención A las que tenía la mano De hecho yo ya sé Hasta la que Ya eligió ella ¿Y tú estás cuál elegí yo? Tú la re Tú la re Llama Yo sé que Yo sé cuál elegí tú ¿Cuál elegí yo? La 1 ¿Llamar asesino? Ahora asesino Ya Yo soy el asesino Tú eres el asesino Ya Voy a recibir dos horas Voy a construir primero Voy a hacer la parte La parte positiva De mi acción Ya Construir ¿Cierto? Porque ya vamos a estar Con destrucciones tan temprano Vamos a construir un palacio De 5 1, 2, 3, 4, 5 Y yo Voy a matar Al número 6 Al mercader Vamos a dejar este Un poquito separado Vamos a ver Ahí está Ya Carlito Tú como rey Llama por favor a alguien Llama al ladrón Al ladrón Aquí en el ladrón El número 2 Ya muestre su carta Déjala en medio Ya ¿Quieres oro O cartas Para elegir? O oro Oro Ahí está ¿A quién le quieres robar? ¿Quieres construir? Tú tienes que decir ¿A qué personaje? Tienes que acordarte De los personajes Que le pasaste a él No, pero primero Tienes que construir No, si quiere Pues Si a ti quiere Digamos ¿A quién le quieres robar? ¿Pero robar qué plata? Robar la plata que tenga Al inicio del turno Ah, yo no tenía plata Un momento Pero si tú fuiste el primero Entonces Ella sabe Las dos cartas Que le pasó a la él ¿Sí o no? Debías acordarte Por lo tanto Tienes que tratar De adivinar Una de esas dos cartas Al personaje Yo le quiero robar Al personaje X Al guerrero Le quiero robar al guerrero Perfecto Ok Ya, listo Ahora Carlito llama No, un momento No, si no No, no Sí Pero ahí está Ahora tú Llama ahora Carlito Llama al El mago Mago No está Lleva el mago No ¿El rey? Soy yo Tú eres el rey Muy bien ¿De nuevo? ¿Tú recibes plata? ¿O cartas? Tú no me ibas a matar a mí No No, porque Pensé que había elegido Yo pensé que había elegido el mercader Y necesitaba moneda Ya Pero necesitas ¿Dos platas? ¿Dos horas? Más una hora extra ¿Cierto? Porque tiene un distrito amarillo Por eso que pregunté Sí, bueno Pero también pensé Porque era el mercader No, pero la verdad Que me habían fijado En tu carta Que era una carta de Una carta de oro ¿Lo roba al inicio? Ya ¿De turno? Sí, sí, sí Recibe un oro Por acá Distrito amarillo Además Inmediatamente recibe Recibe la tarjeta de corona Sí, el rey Ya, el rey Y después dice Si ningún rey Escogió en la próxima ronda El rey actual Ah, rey en la tarjeta Ya Está listo ¿Vas a construir? ¿Construir? Sí, voy a construir la de fe Ok, perfecto Listo Ya, sigue llamando Porque el rey Cumple con sus publicaciones El rey llama al bichot ¿El bichot? ¿El obispo? El obispo No está ¿El mercader? Está muerto El mercader Está muerto Ya ¿El arquitecto? ¿El arquitecto? Está aquí ¿El arquitecto? ¿El guerrero? El guerrero Te robaron Estas dos pesetas Son para ella Gracias Ya En dos En dos En dos Pide dos Ok ¿Y qué más el violonó? Le puede robar una carta Por ejemplo, de una Esa ¿Por qué? Tu carta, mira Esta, mira Esta está construida Esa también No, pero ella te robó Ella te robó a propósito ¿Ya tiene che? Robó a propósito ¿Ya tiene che? No, pero te robó a propósito ¿Ya tiene che? No, te deje influenciar por Mario ¿Ya tiene che? Che Eli ¿Pero de quién te robó recién? Tú tienes que joder A saliente A saliente de que te Tú tienes que joder A los que ya El más avanzado Eli Eli Por eso me quedó el uno Aquí ya estaba en mano Porque me quitó una carta Bueno, no sé Está bien En realidad está en mano Está en mano Sí, tomo a mano Sí Entonces voy a robar Voy a destruir por ella Mario Mira Así es la vida Así es la vida Yo soy picota Me vengo Y soy vengativo Soy muy vengativo Me vengo Ya, ¿no vas a construir entonces? ¿No vas a construir? No No, listo Se acabaron las tarjetitas Listo, perfecto Sigue siendo el rey Ok Vamos a revolver Rápido 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 Vamos a revolver Ahí abajo Sigue siendo el rey Sí, hasta que alguien le quite la carta al rey Ya Entonces Esta El mago No juega El rey No puede Trabajar aquí Esta No juega Y ahora vamos a revolver El rey Porque el rey podía salir oculto No puede quedarla A la vista Que no está el rey Ahí Ahí Ya Ok Carlitos Elige Mago y asesino No juegan en esta ronda Pero puede ser el rey ahí también La regla dice que el rey no puede quedar a la vista que no está Pero podría ser de la que está oculta Hay que matar al que supuestamente la... Ah, no veía la vecina La veía no está Claro, claro Ya Voy a construir Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ay, qué jodido Y construir un azul de cinco Ya tiene cuántos Seis distritos Uno más y se acaba el juego Y voy a matar al rey Al rey Va a matar al rey Al rey ¿Se puede eso? Sí, se puede matar al rey, por supuesto Pero por qué te pusiste nerviosa No, no Ya, muy bien Ya Al rey Al rey Al rey Muy bien Carlito Carlito parece que... Ya Ya, el rey que llame Que siga llamando, por favor, rey Reina El ladrón no está El mago está ahí Tampoco está ¿Al rey? El rey No, se quede callado El obispo, soy yo Yo juego al obispo Recibo Dos pesos Más un peso porque tengo Una iglesia Una church ¿Te fijas? Church Que es un distrito Como su nombre lo indica Religioso O sea, un edificio sectario Y recibo un peso más Ah, tú no tenés Recibo el peso, ¿no? Sí, recibo el peso Ahí está No, porque esos son los tres puertos Tenés tres puertos ¿Listo? Construcción Momento, construcción Te falta Voy a construir esta Te falta el amplio Que son Este te falta Cinco pesos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ahí están Uno, dos, tres, cuatro, cinco Este edificio especial me indica Que por cada edificio Lila al final del juego Edificio único Que tengo dos Un punto de victoria Ya Ok, ahí está mi construcción Mercader ¿Se llama el mercader? Yo Ok Mercader es Un hora por cada distrito Tengo dos Dos verdes Saca dos Y ahí vas a ir Dos extras Dos básicos Y uno por ese mercader Y ahí ahora ¿Cuál puedes construir? Con suyo este Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ah, muy bien Lo hizo Dos, tres, cuatro, cinco Muy bien Antes que le roban después Sí Espera, ya ¿Y qué dice esa carta especial en inglés? No Uno por turno Paga dos oros Ganas tres cartas Smitty ¿Sí? No, Smitty Permiso Este dice Paga dos oros Una vez por turno Pagas dos oros Para obtener tres cartas La misma turno Pagas cartas Por recibir oro Bueno Ya Y ahora el arquitecto ¿Quién es el arquitecto? ¿Está el arquitecto? No está ¿Y el guerrero? Tampoco ¿Y Carlito no jugó? No, que me mataron ¿Y quién te mató? Ella Pero no importa Si yo sabía que me iba a matar Lo que pasa es que Como es la última etapa Voy a ser yo el rey ¿Y tú necesitas el rey? Sí Ah, tienes la cartita esta La estatua Que al final del juego Si eres el rey Te da cinco puntos Sí Ya bruto Por eso la elegí Y por eso te mataron Y por eso te mataron Ya bueno Pero no construiste Entonces No fuera Punto uno perdido Ya Siguiente ronda Podría ser la última Eventualmente Podría ser la última Podría ser la última Ya Arquitecto No va a estar en esta vuelta Asesino No va a estar Y esta No sabemos cuál puede ser Puede ser el rey Eventualmente ¿Y quién es el rey? Yo Empezamos a Carlito No Esa sonrisa Esa sonrisa Esa sonrisa Malé ¿Las monedas Tienen valor Al final del juego? Eh No 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 Salvo en una carta Que te permite Transformar en putos Ya Vamos a Vamos a Vamos a A decir Estoy acomodando Dios Se viene para acá ¿Quién tiene las monedas? ¿Pero quién juega después? Ah Yo voy a hacer la última Ah No Depende Que llame Voy a acumular Odio Odio Ya Vamos a usar los números Ya Bien Yo Carlito No te he hecho Nunca un mal ¿Te acuerdas de alguna vez Que yo te haya No Yo además no tengo plata No tengo plata No tengo plata No tengo tarjeta No tengo nada Gracias a mí no Sí ¿Lo vio este cariño Te van tú ¿Verdad? Ah 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 Yo quiero más Yo quiero más que indiferencia ¿Verdad? Ah Ahí Perfecto Ya Carlito Empieza a llamar El asesino no está El asesino no está Llamo al ladrón Ya quieres oro, plata Tení la oportunidad de tu vida Plata Plata Dos besitos ¿Construyes? Sí La séptima Sí Ya con esta ronda se acaba el juego entonces Porque si construye la séptima Hay que terminar la ronda de todos los personajes Por supuesto Mira la cantidad de puntos que tiene hasta acá ahora Cuatro Perfecto ¿Y a quién quiere robar? Le voy a robar a Si el que quiere es porque es opcional Puedo meterlo No sé Aunque no sirve de nada en realidad Pero le perjudica a otro Sí lógico Le estás perjudicando a otro Tú ya has jugado Tú lo has jugado Tú lo has jugado Ahí yo me trae que robarle Al guerrero Al guerrero Ya Al guerrero Al guerrero Oye entre ustedes dos Se han dado como caja toda la tarde Ya vale Ya bueno Ya no sé Después cuando Mira cuando salgan aquí del departamento Se dan todo tipo de explicaciones ¿Vale? Ya El mago Ya vamos a llevar Que el rey no está cumpliendo con sus labores Yo voy a llamar El mago Mago No es mago Ya El rey Yo soy el rey Ah tú eres el rey Ya Yo creo que sí Pero sí Dos Tengo dos palacios Dos Entonces él termina como rey ¿Cierto? No pues no alcanza No alcanza No alcanza Porque se termina con ella Ah Termina Claro Yo Por eso estaba bien calculado Dos Porque no se alcanza a pasar la corona mayor Se termina el juego con Contigo Dos Ya voy a construir Esto no va Construyo esta Por último Acá No Con dos pesitos Sí Con dos pesitos No saco nada Vamos a sacar dos pesitos más ¿Por qué? Yo tengo todo Dos pesitos Yo tengo todos los colores Ya Listo El rey Y aquí se llama el obispo ¿Quién está el obispo? No está El obispo no está Debe decir el obispo ¿Es el mercader? Yo soy el mercader Mercader Ya ¿Qué quieres tú? Ya espérate Platas, cartas No te voy a hablar dos pesitos ¿Cuánto recibo yo? Normal Yo tengo dos verdes Más el mercader recibo tres pesos ¿No es cierto? Recibes dos pesos Más tres pesos por ser mercader Sí Más por cada tarjeta verde ¿Cuántas tienes? Un, dos Dos No, no, no Pero es que yo quiero elegir cartas En vez de la blanda Ah, ya Entonces recibes un peso por ser mercader Más un peso por cada uno Tres pesos Tres pesos Y ahora dos cartas y me quedo con una Y te quedas con una Dos cartas y me quedo con una Con una O puedo cambiar cualquiera Dos cartas y me quedo con una Y puedo construir tres No, como mercader con una solamente El arquitecto es la que construya hasta tres El arquitecto es la que construya hasta tres Ya Espérate, espérate Recibe un oro por cada Después de ejecutar la acción Recibe un oro Ahí está Ya En sitio Puede tomar tres oros O una carta Ah Puede Aquí dice Puedes tomar Tres oros O una carta Y un oro ¿Me entiendes? La carta Por eso es la que vas a tomar ahora Por eso Vas a recibir la carta ahora Una carta Es la carta que vas a recibir Tienes que elegir una de las Pero si esta ya la tenía Esa es la carta que vas a recibir No, pero es que entiende lo que dice aquí Mire, en síntesis Puedes tomar tres oros Tres oros Que en el fondo No contemos los dos oros Que me pasaste en esta Sino que puedo tomar El oro Puedes tomar tres oros No, no, no Está mal explicado Si la regla es bien clara El mercader simplemente obtiene Un oro extra Si A ver Si Elijas dos cartas Para elegir una O dos oros Aparte de eso Recibes un oro extra Punto Eso es todo Más un oro por cada carta verde Que tenga Eso Está mal explicado Ya Ya Listo ¿Vas a construir? Si Voy a construir esta No, alcancé Pero por lo menos De tres Ya Ok Listo Y que el último El guerrero No tiene estado Los polares No El arquitecto No está Y el guerrero No está Nadie juega el guerrero Yo Tú El guerrero Entonces pierdes la plata Perdón ¿Te robaron? ¿Te robaron? ¿Te lo recuperaron? ¿Var si? ¿Var si así? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué tengo uno? Un oro Un oro ahí Y ¿Quién es oro? ¿O caro? No Dos Pero para que quieres oro Es mejor recibir una carta Sí, dos cartas Porque puede salir una de una Entonces le pregunto al millón ¿Ella le destruye a ella Y no se termina el juego? No Porque cuando hay alguien Y llegó a su séptimo El distrito No se No se le puede destruir Pero voy a destruir una ¿Ya? Una azul está allá ¿Cuál? Un peso La azul ¿A mía? Sí Te jugaron Mira ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no a Carlitos? Si Carlitos Tú estáis ganando No tengo todos los colores No tengo Esta tarjeta tiene punto extra No tengo todos los colores Mira, me falta el verde No, pero con esa tarjeta Mira, ella tiene No, mira Él tiene verde No puede No puede Por la tarjeta tiene punto extra ¿Por qué tarjeta? Por estas Mira, tiene una de un peso De dos pesos Mira, acá No sé Él tiene punto extra Yo no tengo punto extra ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Carlitos mismo Mira, mira Mira Te vas a dar cuenta Que vaya a salir último Porque no lo de Twitter Él tiene punto extra Con estas dos cartas No, pero no No me afecta en nada eso No, si no gané yo Ya Listo, se acabó el juego Tom, Tom Carlitos Te da cuenta Que la venganza Dicen que era La miel de los dioses Y no se le podía destruir a ella No, no No, no Quisiéramos destruir Ya, vamos a contar los puntos No, no, no Pero tengo algo Con respecto a la regla ¿Por qué? Ya Lo que pasa es que ella ya Está bien Gatilló el final del juego Ajá Pero yo creo que Se le puede destruir cartas Porque eso Eso va en perjuicio A la suma de puntos No, no El juego dice que A la persona que ya Pero el avance Al final quería destruir ¿Me entiendes a lo que voy o no? El guerrero no puede atacar Una ciudad determinada ¿Ve? ¿Cómo? No puede atacar Una ciudad determinada Y yo terminé Lo siento, Carlitos Lo siento No, no, no Así, oye El guerrero no puede atacar Una ciudad determinada Lo siento Que contiene Y son ocho distritos No, son siete Estaba en yo casa Son siete Es que esto me permite Cambiar por cualquier color Y a mí me falta un color Ah, no Ahora lo vamos a considerar Ya Voy a sumar mis puntos ¿Ok? Oye Anoten por ahí Lápis y papeles No sé Lápis y papeles Anoten por ahí Con el computador O sea, en la canción Ya Yo voy a sumar Mis puntos Son Tres Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Diecisiete Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés 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 Y veinticuatro Y veinticinco Tengo veinticinco puntos Ya Anoten Yo veinticinco puntos No tengo de todos los colores O sea, no tengo dos puntos más No tengo tres puntos más No tengo siete No tengo dos puntos más ¿Cuánto dije? Veinticinco Veinticinco Carlitos Vamos a sumar a Carlitos aquí No, pero ¿cuántos puntos tenían puras monedas? Veinticinco No, no, monedas nomás Veintitrés Veintitrés Veinticinco Veinticinco Y ese no te da No, no, no me da nada Veinticinco Tengo cuatro Cinco Seis siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Más cinco Veinte 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 Cinco ¿Por qué? Veinte Porque terminó como rey Porque terminé como rey Ah, ya Tú, súmete Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete Ocho, nueve, diez Once Doce, trece, catorce, quince Quince ¿Y le da punto extra o no? Ah, esta ¿Uno? No 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 Una vez en tu tú no puedes pagar dos horas para tener tres cartas Ah, no No da nada Eso nomás Ya, ¿el y tú? Acá tengo dieciocho Dieciocho Por terminar tengo Diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós Veintidós Y tengo todos No, ese tengo nada Tengo todos los colores Porque esta La puedo cambiar por cualquier ¿Pero dice? ¿Sí? ¿De esa rena del favor? Sí, pero lo que pasa es que si la cambias por cualquier color No tendrías el lila Ah, el lila también cuenta Sí, lógico ¿Cuál color te falta? Me falta el amarillo Ah, entonces no Y el lila Entonces Sí, pues no Entonces no lo puedes cambiar Porque si la cambias por el amarillo No te quedas en el lila Espérate Entonces, ¿cuántas cartas Cuántas ejidas que tenías? Dieciocho ¿Dici ocho? Sí En total, en punto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Dieciocho 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 ¿Y el terminaste? Y el terminaste son cuatro Veintidós 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 ¡Ganaste! Te odio Bien, a ver Veamos cuántas ¿Te das cuenta que tenías que destruirlo ahí? No, pero Pero seguro que no Es que cuenta el morado Que es una tarjeta especial O son los colores ¿Qué cosa? Tal vez son estos colores No, son los distritos Todos los distritos Ese es un distrito Se llama distrito único Pero es un distrito Son cinco distritos ¿Se dan cuenta? Este juego lo tengo totalmente dominado A ver ¿Alguna queja que quieran formular? ¿Qué pasa si tuve 100 estudios Y tenías 23 nomás? Sí Sí, porque no tuve el punto extra por nada Me carga esa sensación Dos menos Dos menos Veintidós Me carga esa sensación ¿De qué? Y yo Me pareciera que hubiera ganado Y no gané Y yo me seguía con veintidós Y no iban a empatar Había sido más parejo Sí Claro, pero lo que pasa es que Este juego es de diplomacia Entonces yo tenía que como Tercera potencia Hacer que peleen otros dos Porque tú fuiste Carlitos Demasiado duro con la Vane Todo el juego Tenía que Cortarle los puntos No, bueno Ahí está Excelente Bonitas las cartas Esta presentación de cartas Son mucho mejor que la original Y a mí Me faltó la pura azul No me salió nunca el azul No, a mí me faltó la verde Es que yo me preocupé No me preocupé sacar la verde La verdad es que me preocupaba más De esa parte Se acabó de repente Estos juegos así como que Uy, ya no Creo que ya más la buena Sí, se alcanza mejor El jabuco No me preocupaba más No me mangro No te preocupaba más